Amigos, muy buenos días, bienvenidos al reporte meteorológico, yo soy Laura Elena Sade y como siempre es un placer para mí entrar a sus hogares con toda la información. Demos inicio a la imagen que nos envía Satélite. En esta ocasión continúan las lluvias en la mayor parte del territorio nacional debido a un canal de baja presión el cual se desplaza sobre el noroeste mexicano. Este está interactuando con Franklin el cual continúa debilitándose pero mantiene lluvias de moderada a fuerte intensidad sobre el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional. Mientras que la onda tropical número 24 y 25 estarán reforzando las lluvias para dichas entidades. Pasamos ahora a dar un breve recorrido por todo el país para conocer las temperaturas actuales. Guadalajara, Jalisco registra 17 grados centígrados y una condición de cielo parcialmente despejada. Durango y Monterrey, Nuevo León también registran cielos parcialmente nublados. El termómetro para Acapulco Guerrero es de 25 grados. La Ciudad de México amanece con 13 grados centígrados y un cielo mayormente nublado. Cielos despejados sobre La Paz y Chihuahua y Oaxaca mantiene una temperatura de 14 grados centígrados. Sobre Sinaloa, los valores de temperatura están variando desde los 27 hasta los 29 en el sector de Los Mochis. La Perla del Pacífico este sábado, domingo y lunes estará registrando condiciones de cielo parcialmente despejadas. Para el día martes tendremos la presencia de un cielo mayormente soleado y el miércoles se registra un cielo totalmente cerrado. En Culiacán hay actividad eléctrica el próximo miércoles también. Los valores de temperatura estarán variando desde los 25 hasta alcanzar temperaturas de 36 grados centígrados. En Guamuchis los valores de temperatura los próximos días estarán oscilando desde los 24 hasta los 35 grados. La sensación térmica continuará superando los 40 grados centígrados y también hay registro de actividad eléctrica para el próximo miércoles. En Guasave se esperan mínimas de 25 máximas de 35 grados centígrados. El próximo miércoles también se registra un cielo totalmente nublado. Y ya sobre el sector de Los Mochis los valores de temperatura en general estarán variando desde los 25 grados hasta alcanzar temperaturas de 36 grados centígrados. La fase lunar continúa como luna llena. Salida de la luna 18-29, puesta de la luna 5-39. Salida del sol 6-39 y la puesta del sol a las 19 con 51 minutos. Esto fue todo por mi parte. Que tenga un excelente día.